Se disputó la cuarta jornada de la apertura 2021 y es momento de gol, error y figura. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros. Hemos seleccionado el riflazo de Isaac el Clavito Portillo ante Santa Tecla en Las Delicias. Es una raya impresionante que deja sin opción alguna a Alejandro Daud. Queda parado, para la foto. Este gol abrió el marcador, un gol de otro partido que queda enmarcado como el mejor de la fecha. Vamos ahora al error, el cual se lo adjudicamos nuevamente a la defensa de Sonsonate. Vuelve a perder y vuelve a dejar en evidencia algunos problemas defensivos. En el gol de Enrique Contreras es increíble como hay cuatro y hasta cinco jugadores cerca de la acción y de la pelota. Y ninguno hace por ella. Nadie sale a tapar el disparo y nadie achica el espacio para rematar. Esa falta de intensidad le costó cara a un equipo que continúa sufriendo derrotas en el torneo. Pasamos ahora con la figura y el puesto de honor se lo hemos entregado a Juan Carlos Portillo de Alianza, quien sigue siendo importantísimo para su equipo. Genera peligro por fuera, desequilibra cualquier defensa, es una amenaza constante y también marca goles. Impresionante el despliegue y su cuota ofensiva para los intereses aliancistas. Por eso se convierte en la figura de la fecha. Hasta aquí con Gol, Error y Figura, sigamos con más de La Polémica. La Polémica. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!